Música Me llamo Lluís Codina, soy de Vic y bueno, me dedico a comercio internacional. Yo tengo 45 años. Sigo viviendo, soy viviendo en mi ciudad natal que es Vic, aunque me paso medio año viajando por Asia. Hola, yo me llamo Pepe Adey y tengo 39 años. También vivo en un pueblecito al lado de Vic, por eso nos conocimos, porque casi siempre hemos ido en moto y así nos relacionamos con este ambiente y también hacemos algo de submarinismo cuando tenemos vacaciones y demás. Y mi profesión es, hago caterings para equipos de carreras y un poco la logística también. Bueno, un recuerdo de la infancia, supongo en general cuando hacíamos un poco el loco con las bicicletas. Esto es una cosa que, bueno, seguimos haciéndolo ahora, pero son recuerdos que te quedan grabados en la memoria. Yo lo que recuerdo de mi infancia, sobre todo, es las vacaciones en el mar y las excursiones en bicicleta, que esto también me gustaba mucho. Un sueño, pues, un sueño quizá podría ser disfrutar del día a día, de lo que estás haciendo el día a día y, bueno, se puede decir que estoy satisfecho más o menos de lo que he conseguido. Me gusta lo que hago, tengo un poco de tiempo para todo y la verdad es que, sí, se puede decir que es como un sueño hecho realidad. Un sueño, yo creo que el sueño ya lo estoy haciendo realidad, que es vivir el día a día como vivo, porque hago lo que me gusta, intento hacerlo cuando el trabajo me permite, pero el trabajo con que casi siempre estoy viajando fuera de España, pues, me da muchas maneras de vivir mi sueño, que es, por ejemplo, estando aquí en este sitio. Bueno, con mi tipo de trabajo, que estoy viajando, pues, medio año, más o menos durante todo el año, pues, claro, te queda poco tiempo libre, en realidad. Pero, bueno, mis pasiones serían las motos, sea moto de montaña, moto de carretera, la bicicleta de montaña también y, por supuesto, el submarinismo. Cuando puedo hacer una escapada o con el Pepe, cuando hacemos una escapada y tenemos unos días de vacaciones, pues, también nos encanta pasar unos días haciendo inmersiones en sitios que, claro, fuera de España, pues, tienen un atractivo especial, ¿no? Que es otro tipo de fauna, otro tipo de entorno submarino y, bueno, disfrutando del día a día. Estar disfrutando de, sobre todo, del día a día aquí haciendo submarinismo, que es una afición que tengo y es espectacular poderla vivir aquí en estos países, sobre todo en el sudeste asiático, que es esta temperatura y, después, otra afición también, las bicicletas y la comida, porque ahí donde vamos, la verdad es que se come muy, muy bien. Quizá lo que cambiaría es que, digamos, en mis años más, digamos, de adolescente, quizá he hecho un poco demasiado el cabra y tendría que haber aprovechado más el tiempo para hacer actividades con un poco más de, digamos, que te aportan un poco más de vida interior, pero lo demás, no, lo demás está todo correcto. Yo lo único que he hecho en falta a veces, pero que, o sea, una cosa lleva a la otra. Si estás fuera de casa, tanto tiempo eches en falta a toda la gente que está contigo, tus amigos, demás, que, evidentemente, si trabajas mucho tiempo fuera, pues, dejas de estar con tu familia y con tus amigos. Ese es, para mí, un poco el problema o la inquietud que tengo del viajar tanto. En realidad, claro, siempre es como una balanza, ¿no? Hay cosas positivas y cosas negativas. Cuando estás viajando tanto fuera, pues, de vez en vez, echas de menos, pues, a la familia, o la novia, a los amigos. Lo importante siempre es tener una balanza. Una balanza y valorar lo que te compensa más una cosa que la otra, ¿no? Todo perfecto no puede ser. A mí me gustaría que me recordasen, pues, como una persona, a mí, digamos, honesta, con sentido del humor y amigo de sus amigos. Yo pienso que estas tres cosas tendría suficiente. Yo, igual, además también, sobre todo activo y con ganas de hacer cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!